Quiero compartir con ustedes, con toda la gente de San Antonio, sus compañeros de trabajo y sus amigos, amigos de la familia, el estado actual de mi papá a esta hora de la tarde. Él se encuentra estable dentro de su estado de gravedad. Es muy delicada la situación para él en estos minutos. Gracias a Dios no hemos tenido situaciones desfavorables en su condición, pero sí o sí estamos a la espera de un milagro para que pueda subsanar esta situación, para que pueda recuperar su fuerza y salir adelante. Quiero una vez más darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes quienes de una u otra forma nos han hecho llegar sus palabras y sus expresiones de cariño, de fuerza y de buena energía para su familia, mis tíos hablando, para mí, mi hermana y en general entre ustedes mismos también. Yo sé que lo quieren mucho, que lo estiman mucho y que esperan de que vuelva prontamente a San Antonio. Esperemos que así sea. Les pido que sigan rezando, que sigan orando y sigan enviando gestos y buenas vibras para todos. Una vez más, mil millones de gracias a todos por sus palabras y espero que mi papá vuelva prontamente a reunirse con todos ustedes.